Lo que iba a ser un paseo familiar lleno de alegría y amor se convirtió en tragedia para una familia. Este miércoles en horas de la tarde se presentó un accidente de tránsito en el sector de Piedras Blancas de Osa, en el que una mujer perdió la vida. La víctima fue identificada como Jamie Castillo Vega, de 31 años de edad. El hecho afectó también a otras siete personas. En el accidente se vieron involucrados dos vehículos, una troper en el que viajaba la víctima junto a una mujer en estado de embarazo identificada como Isabel Álvarez y su hijo Jerry Angulo, de 22 años. Ambos sufrieron serios golpes y cortes de consideración. En el otro vehículo, en Hyundai Tucson, viajaban cinco personas que también fueron trasladadas al Hospital Tomás Casas de Osa. De los siete atendidos, cuatro fueron trasladados en condición delicada. En la escena fue necesaria la presencia del equipo de rescate del cuerpo de bomberos, pues en cada vehículo había una víctima prensada. Bueno, nos encontramos en la estación de Palmar Norte cuando nos despecharon a un accidente de tránsito. Primeramente nos informaron que eran tres vehículos involucrados. Al llegar a la escena encontramos esta escena. Dos vehículos que condicionaron apagadosamente, con ocho personas en los dos vehículos, cinco en uno y tres en otro. Tuvimos que rescatar a dos que venían prensados, uno en cada vehículo. Fueron trasladados primeramente cuatro personas, dos en condición roja y dos en condición verde, los hospitales Tomás Casas. Y luego que se libraron los otros pacientes, se trasladaron igualmente a Tomás Casas, en condición roja. ¿Hay un fallecido en la escena? Correcto, un fallecido trasladado por un médico del Ministerio de Salud que se encontraba en la escena, iba a venir pasando y nos colaboró con la sesión de los pacientes. Lo fuerte del impacto alertó a los vecinos que colaboraron en la extracción de las víctimas de los vehículos. Yo oí el impacto, yo salí en carrera a ver qué es lo que ha pasado, vi el accidente. Ese muchacho pedía auxilio, que le pasaron un machete para soltar, porque la mamá estaba prensada. Entonces ya yo vine y llegué y le ayudé. Entonces ya sacamos a la mamá para afuera. Según las investigaciones preliminares del tránsito, un falso adelantamiento pudo ser la causa del percance. Nos desplazan a tener una colisión aquí en el lugar de Pira Blancos. De momento estamos recapitulando los hechos, a ver qué fue lo que sucedió, porque en apariencia como está la situación de los vehículos, en teoría parece una invasión de carril para algunos de los vehículos. Ya eso quedaría a la orden del OIJ para que hagan las investigaciones correspondientes. Algunos testigos indicaron que la lluvia pudo ser un factor a tomar en cuenta, pues uno de los vehículos derrapó, haciendo imposible que pudiera evitar el mortal accidente.